Los tribunales están para eso. Y me alegra que las cosas ocurran con los procesos que llevan. Es una situación laboral, de unas prestaciones laborales, donde hay un proceso, donde hubo una sentencia, y pues esa sentencia todavía no tiene la cosa irrevocablemente juzgada, tiene solamente una sentencia que se dio acá. ¿En primera instancia? En primera instancia, luego, entonces no da dos meses para recurrirla. Pero esa persona llegó y hizo el proceso, y sorprende a la institución que en este momento están, pues, esperando que nosotros le mandemos nuestro escrito, ya nuestro parecer, y el recurso que nosotros también estamos preparando para darle lo que procede en recurrirla. Y me alegro que estas cosas ocurran. No es nada del otro mundo. Yo soy una persona que no ando apavientándome, ni poniendo a nadie en una situación de que está incorrecto. No, no, no. Nosotros somos democráticos. Ojalá yo que todo el que quiera una prestación laboral siga los procesos de los tribunales y no esté protestando donde no va a encontrar nada. Porque protestan, protestan en el frente, protestan en una esquina, pero ahí no es que logra los procesos. Entonces, yo me alegro mucho. Es una situación que el ayuntamiento tiene como solventarla si finalmente la sentencia da lo irrevocablemente juzgado. De manera que no hay inconveniente en ese aspecto. En el caso de sus cuentas, ¿es cierto que fueron? Bueno, no, no. Realmente lo que se hace es que si usted tiene algunas cuentas en ese banco, usted las tiene, lógicamente, bloqueadas, ¿verdad? Por los solidarios que debemos ser como representantes. Pero, repito, hemos hecho el escrito y no creo que haya sido incorrecto. Lo incorrecto es no esperar, ¿verdad? Lo que señala la ley 86-01 y lo que señala la ley especial que no gobierna en asuntos administrativos a nosotros, ¿verdad? Que nosotros podamos recurrir e ir al contencioso administrativo. De manera que parece ser que hubo una inocervancia en tanto en la persona que representa los agraviados o los interesados en que le den sus prestaciones laborales y el departamento que les recibió. Pero feliz porque así les arrojamos luz al pueblo y la gente sabe hacia dónde acudir. Y estamos prestos como lo hicimos, que salió una sentencia y le dimos al señor Antonio Mercedes, le dimos su dinero porque nos sentamos, íbamos a recurrirla, pero él se sentó con nosotros y bien pudimos ponderarla y accedimos. Pero en este caso no podemos sentar esa jurisprudencia de que no se pueda, de que usted, una cosa que no está irrevocablemente juzgada, que tenemos plazo para recurrirla, con mucho tiempo, pues que entonces se venga y se dé eso, que realmente lo que hace es que sientas, repito, un precedente que puede replicarse en el país y es una mala señal.